Buenas noches. Hoy día es el trece de septiembre dos dos mil veinte tres y hoy día tenemos este este juego Campos de Normandía, un World Game en solitario de este diseñador y mi amigo Mike Lambeau a ver eso es mi primero vídeo en español yo tengo muchos vídeos en inglés en mis canales sobre este World Games allá Juegos de la Mesa, Juegos de Guerra, este World Game eso histórico ya eso es mi canal bienvenidos a mi canal entonces yo estoy un poco nervioso porque yo no hacer otro vídeo uno vídeo en español antes de eso pero hablo español yo viven Ecuador por muchos años 15 16 años más o menos entonces eres un profesor de lingüística en una universidad en Ecuador entonces yo solo solo tenemos solo tengo una acento de gringos perdóname acento perdóname cuando yo dice una cosa no exactamente correcta en español pero ya eso es eso es mi primera oportunidad que hacer un vídeo en español porque todos los otros juegos yo tengo todos los otros juegos en estos juegos escribir es en inglés ya pero es una buena oportunidad de buscar de este libro en español y es bueno para mí yo espero es bueno para todos ustedes que hablo español y no hablo no que hable español no hable inglés pero ya pero ya para este juego Campos de Normandía como un War Game en solitario este diseñador Mike Lambeau eso Mike Lambeau inició este War Game este año pasado en dos mil vinte y dos esto era este primero juego es es el primer juego en inglés en inglés en los Fields of Normandie entonces eso es un buen juego ya eso es la diferencia en este este primero yo creo normalmente Mike tiene una una nota y un poco descripción de este juego contento de este juego ahí pero no tiene no tiene ahí el juego en inglés en inglés en español del juego de Fields of Normandie ya es un juego perfecto para una persona solo que al inicio en este hobby de este War Game ya es bonito, fácil eso es fácil direcciones es fácil todas las cosas ahí es fácil, pero nosotros buscamos un poco más sobre este libro libros de Mike Lambo para mi agradable sorpresa ya hay demasiados discúlpame, yo mis ojos, yo no tengo mis lentes demasiados libros de juegos de Mike Lambo para enumerarlos aquí, verdad, tiene mucho 14 o 15 juegos pero este es primero en español puedes encontrar mis libros de juegos en copia empresa en Amazon y en descarga digital en wordgamevolt.com ya, este wordgamevolt es un buen un buen cito de banred pero este wordgames pocos este tú solo coge este folder ¿cómo se llama? este pdf este file de pdf y tú tienes este juego adentro ahí y tú yo no sé yo pienso yo pienso este cuesto menos de este libro obviamente en ambos casos simplemente busca Mike Lambo si busca Mike Lambo si compras a través de Amazon asegurarte de utilizar el sitio local de Amazon punto com punto punto uke punto ya esto así sucesivamente para obtener las mejores tarefas de envío gracias por tu apoyo ya es un buen depende cuando tú en los Estados Unidos este tú necesitas comprar en dot com en otros países este no ayuda mucho gente de Sudamérica este mi gente de Sudamérica no tiene este Amazon así este pero yo pienso este Amazon quiere abrir una una abren una warehouse en Colombia yo creo Colombia pero en este momento yo no yo pienso eso no tiene Colombia puedes verme juego puedes verme jugar todos mis juegos en YouTube solo busca Mike Lambo Solitaire Book Games sígueme en Facebook Mike Lambo si todo cosas ahí por Mike Lambo ok content este cosas al dentro introducción tiene este contexto histórico cómo funciona el libro este libro es un juego de guerra en solitario tú juegas el juego y el libro determina y control controlar el enemigo tú eres soldado británico en este en este libro funciona tu enemigo es soldado alemanes necesitas dos dados estándar de seis caras para jugar los métodos para jugar en el juego pueden ser estos tienen dos métodos eso dice usar de fichas eso tiene este fichas ahí en este papel tú puedes donde donde este cositas ahí tiene este fichas ahí tú puedes copiar fotocopiar eso entonces este poner esta página en una caja tilla un cartón con este con esta cinta o esta goma tú puedes este corte esto tiene este fichas tú puedes hacer esto pero tú no quieres usar este handicraft tú puedes solo copiar este mapa y usar estas reglas entonces usa una lápiz y tú puedes escribir ahí donde tu soldado va yo jugar como eso yo jugar con este lápiz en este fotocopias ya o tú puedes usar este miniaturas o unos juegos chiquitos o este monedas o que tú quieres por este soldado también ya ok este reglas tiene estas reglas inicio en este página 5 en este termina en página 15 ya 10 10 páginas de reglas pero esta regla no es difícil nada eso este letra es grande tú puedes leer facilito este regla este descripción general es de configuración de la misión los mapas ya eso es este tipo terreno terreno ya este tipo terreno efectos de este terreno ya 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 regla es buenos no muchas reglas zonas de control zonas de fuego británica moral ya tiene estas cosas ahí pero ayuda al jugador es una buena página tú puedes este por este rápido tú busca por este reglas rapidito con este página en las misiones misione una asegurar el bosque ya esto que dice sobre esta misión una misión introductoria agradable y fácil para ayudarte a ver como funciona el juego ya es verdad entonces mira tú tienes este turno ahí tú necesitas que es para ganar revela y elimina la unidad alemana antes antes de que se acabe el tiempo tú teniste cuatro turnos cuando este turno fin tú ponerle aquí en ese en este turno pero que me gusta sobre esto tú tienes decisiones pero tú tienes decisiones pero tú tienes decisiones específicas mira tú vota el dado tú puedes recuperar o tú puedes usar la granada o granada dos tú puedes avanzar o explorar tu botón tres tú puedes avanzar o cubrir abrirse cuatro o cinco o seis tú puedes fuego tu arma o avanza avanzar cubrirse como eso entonces yo no quiero leer mucho en este libro por dos razones esta primera razón es si tú quieres estar jugando eso tú necesitas comprar este libro pero esta segunda cuando leo ese sueno horrible porque porque esta mente de esta gente tu leer esta gente leer como este idioma ellos ese es el primer idioma ya yo quiero leer como es en inglés ya en inglés muy diferente de español español monotono pero pero en inglés tú hablas más alto en esta palabra más baja en esta palabra tú tienes muchas montañas y valles ya ya en otra mision poco más difícil en tú tienes 15 misiones ahí 15 misiones ahí en esta primera mision solo tiene este un espacio que entra solo tiene un soldado alemán allá en este el último para ganar tus condiciones de victoria revela y elimina todos las unidades alemanas antes de que se acabe el tiempo tú tienes ocho tornos allá ya así es mucho juego ahí tú tienes 15 misiones tú 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 puedes hacer 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 muchas cosas sobre este sobre este tiempo de este campo de normal día entonces cómo sé cuánto cuesta este juego cuesta sobre 20 dólares pero vale la pena vale la pena todos porque tiene una cosa por todos y tú eres un un tú eres nuevo con este hobby de water games tú puedes aprender mucho tú no tú puedes aprender cómo este todo palabras de water games este todo movimientos de water games este todo idea de este water games pero si tú eres un water gamer por mucho tiempo muchos años tiene mucho para ti también porque tú puedes poner en tu maleta y tiene un viaje cuando tú viajas a otro lugar en este hotel o esta otra destinación tú puedes jugar facilito no mucho no caja no nada solo mueve bueno este estos juegos como eso viajar bueno y no sé si mike lambo tiene una planes que hacer más este juegos de él en español pero yo espero yo espero traducir este otros en español porque él tiene 14 y 15 juegos este yo creo este es más más fácil este es simplemente cuando tú compras por los otros juegos de él tiene juegos de este primera guerra de guerra mundial tiene esto otras cosas ya uno o dos en esta primera guerra mundial yo no recuerdo exactamente tiene los otros tiempos tiene este tiempo antes de este este rifles ya cuando solo este espadas en este otro otro cosas ya este tiempo es medivo ya así ya es bueno otra vez lo siento por este por mi acento perdóname porque yo soy muy nervioso este primero eso es mi primero video en español si tú quieres una tú quieres más información de este juego o tú quieres yo no jugando esta cosa en español yo jugando en inglés pero yo quiero jugar esta versión español y si tú quieres una mi review este mi reseña en español dígame dígame en este comentario abajo dígame tú quieres más contento en español ya pero tú sabes habla este español de este de este sierra del ecuador con con este acento de gringos ya ok todo bien gracias por tu tiempo entonces yo espero yo espero que hablando más tarde en otro juego o este juego en español chao chao chicos hasta luego cuidado con cuidado con todas cosas tú hacer hoy día chao chao chau 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 ¡Gracias!